Hola FQBers, ¿qué tal? Esta vez estamos los dos invitados para poder hacer una revisión más a fondo del MGC-6 y además también hacer una comparación con el yado magnético que tenemos acá para poder empezar. Así que ahí vamos. Para empezar queremos presentarnos porque tal vez algunos digan qué derecho tienen de hablar o cómo pueden expresarse desde el cubo si es que tienen experiencia para poder hacerlo. Entonces yo por ejemplo me presento, soy delegado de la BWSA, empecé a competir justamente con una competencia que hizo la tienda de Fitbubber Perú, fue en 2017 y a partir de ahí empecé a tener más experiencia, empecé con cubos como un Dayan Sanchi que en ese tiempo tal vez para algunos sería muy malo, pero a medida que fue pasando el tiempo empecé a comprar otros cubos hasta que llegué al momento en el que me eligieron como delegado en 2019 y pues ahora uso este 6x6 porque es un cubo que me pareció mucho mejor que este cubo y ahora voy a pasarle a Michel la posibilidad para que él pueda presentarse también. Hola, soy Michel Gonzaga, ya llevo 11 torneos, empecé en 2016 y mi primer cubo gama alta también lo compré aquí en Fitbubber, fue un bulk. Mi primer torneo fue la aventura cuica en 2018, también de la tienda. Mi primer 6x6 gama alta fue el Shadow, lo he estado usando durante ya 5 torneos más o menos, pero definitivamente me quedo con el MGC, se siente... a ver, este siempre me ha popiado, siempre me pasa que me popea, a él también le popea. Sí, me ha popiado varias veces, de hecho no sé qué tienen los Shadow por alguna razón, yo tenía un cubo que lamentablemente perdí en una competencia y la pieza, una pieza amarilla siempre me popiaba. No sé qué ha pasado, yo pensé de repente mi cubo llegó mal de fabricar, y entonces compré otro cubo 6x6 y también popeaba. Entonces ahí ya yo pensé, ese cubo es el que compré recientemente y pensé, bueno, ya debe ser entonces un problema del mismo cubo porque será que las piezas se desgastan, pero probablemente si yo hago algunos movimientos rápidos en la cara amarilla va a saltar la pieza y de ahí ya no lo voy a encontrar, así que por eso solo algunos movimientos nada más. Sí, yo hasta le hice un ajuste de resortes, que se supone que era para que el cubo quede mejor, y llegó a quedar mucho mejor, solo que de todas formas popeaba, popeaba bastante. Y eso me desmotivaba un poco, ya que mis promedas terminaban siendo demasiado malos, y bueno, llegué a probar este cubo, el cubo casi no popea, se siente súper estable en la parte de 3x3, ya llevo, lo he probado en el torneo pasado y me fue súper bien, de hecho hice PB Single y PB Mien en casa y oficial, y me gustó, me gustó muchísimo. Con el Shadow sentía que en casa se sentía diferente a en torneos, en torneos como ya dije me popeaba demasiado, pero este se siente, se siente súper bien. 3x3 lo sentí súper fluido, bueno, de fábrica no viene tanto así, tuve que usar un poco de Speed Bluver y Speed Control para poder lograrlo, y el resultado me gustó bastante. Pues sí, justamente, yo también usaba, como dije, el Shadow Magnético, y no es que el giro sea malo o el cubo sea malo de por sí, se pueden hacer ajustes, se pueden hacer cambios, pero yo normalmente no prefiero hacer tantos cambios en un cubo, porque si necesito hacer muchos cambios para que recién sea bueno, quiere decir que el cubo de por sí no es tan recomendable, entonces, entonces, el cubo es bueno, eso no se puede negar, es un cubo de hecho, yo usaba normalmente esa marca antes, pero desde que probé el MGC 6x6, que es el que tengo acá, me animé a probar más la marca y me ha gustado bastante, así que, la razón por la que lo compré fue algo por Twitter, estaba en la tienda, justo estaba también Hisashi, uno de los competidores que también es de acá de Perú, y pues, él decidió comprar ese cubo, y cuando yo vine a la tienda, y él estaba acá, pensé, por qué no lo compro, justo estaban haciendo también el sorteo de la tienda, entonces, pensé, es una posibilidad para tener más tickets, así que, pensé en comprarlo, y pues, el resultado fue demasiado bueno, conseguí todos los bebés que podía tener, y se siente bastante bien, también le eché, tengo mis lubricantes, SpeedGuber y SpeedControl, le echo eso porque quiero que el cubo sea rápido, pero también que sea controlable, y esto justamente lo conseguí con estos lubricantes, se pueden hacer ajustes de resortes, tiene también resortes en la caja, llega con esos resortes, y también con imanes de repuesto, como habrán visto en la Riu, pero solo le he tenido que hacer algunos ajustes de los tornillos, que quería que esté un poquito más suelto, pero también estable, y por eso lo puse en lubricantes, y ahora se siente bastante mejor, de hecho, he conseguido varios singles que antes, como el 6x6, habría pensado que habrían sido imposibles, porque sentía miedo que me hiciera pop en cualquier momento, y por eso dejé de practicar, dejé de practicar un cierto tiempo 6x6, y empecé de nuevo con el MGC, que ahora se siente muy muy bien, algo que mencionar también del Shadow, y que cambie en el MGC, es que la diferencia de peso es considerable, el MGC a diferencia del Shadow se siente ligero, y el Shadow siempre cuando lo movía sentía como el giro muy pesado, se siente como que los imanes son demasiado fuertes, o al menos era mi impresión, traté de echarle todos los lubricantes posibles, y siempre sentía esa sensación, entonces, al momento de cambiar el MGC, que también, el tamaño cambia un poco, es ligeramente más grande el MGC, y el tipo de piezas también, las del Shadow son como más rectas, y las del MGC son un poco más redondeadas, eso creo tal vez ayuda un poco también a la dinámica, o sea, el movimiento se hace un poco más sencillo, y es más rápido, entonces, al ser ligero, y a la vez también tener las piezas así de esa forma, creo yo, que hace que el MGC en sí sea un cubo, que tiene agilidad, pero también te da seguridad de que va a ser estable, y que no va a popiarte normalmente. Sí, claro, también otra cosa, en la parte de 3x3, se llega a sentir bastante fluido, a mí me pasaba que con el Shadow, cuando estaba en la parte de OLL o PLL, me llegaba, a ver, me apuraba, y me popiaba, siempre me popiaba, pero este cubo, como ya dijiste, te da esa seguridad de que eso no va a pasar, y si llega a pasar, son muy pocas veces, hasta ahora me ha popiado algo de 3 veces, más o menos, y nada, de fábrica también yo solo lo tuve que desajustar un poco, no sentí necesario el hacer ese ajuste especial que le tuve que hacer a mi Shadow, ya que lo siento demasiado bien, y no siento necesario hacer ese ajuste, y eso, solo tuve que echarle los lubricantes que mencioné antes, y un poco de Maru también, y ya, y para mí quedó súper bien. Algo importante también es que, como sabemos, el 6x6 es un cubo de piezas pares, es decir, tiene paridades, y las paridades a veces son un poco complicadas de hacerlas y el cubo tiene tendencia a hacerte popi, entonces, cuando empecé a usar ese cubo sentí una diferencia, sentía que podía ir más rápido sin la necesidad de tener que estar presionándome con que puede hacerme popi en cualquier momento, y también podía practicar en el carro, en la calle, o en mi casa, y que las piezas no se vayan a perder porque se me vayan a caer. Y algo, no sé si será bueno, al menos a mí me parece, que cuando he estado probando hacer las paridades, la paridad de PLL en 6x6 suele ser un poco tardada porque las capas de acá a veces no se mueven muy bien, en la mayoría de 6x6, y en este cubo, que es el cubo que más me ha impresionado de todos los que he probado, logré hacerlo en sub 1.5 creo, no soy muy seguro, pero según mi parecer al menos para un 6x6 es algo rápido, y la paridad de PLL igual es rápida, además, algo que no ha comentado Michelle y que prefiero yo comentarlo porque de repente no lo haga, es que él en competencia me parece que también tuvo paridad de PLL y aún así conseguió un sub 2, que era su PB en todo, en casa y en torneo también. Entonces, un cubo que te ayuda a bajar de tal forma, yo creo que merece la atención. Más aún siendo un cubo que no esperarías mucho por el costo que tiene, que si no me equivoco son 85 soles acá en la tienda, entonces, un cubo que cuesta prácticamente la mitad del Shadow tiene ese gran nivel, creo que es algo que se debe comentar y que se debe tomar en cuenta. En el torneo, la verdad, yo sentía el cubo súper bien, quería ir un poco despacio, no me quería apresurar porque tenía un poco de miedo, ya que el Shadow, como ya dije, me suele popear bastante, entonces tenía un poco de miedo que me vuelva a pasar esto, pero no, al principio fue un poco despacio y fui bastante fluido y no, nunca pasó lo que temía, luego en las paridades me salían súper fluidas, lo sentía todo súper bien y ya, nunca me llegó a popear y eso me gustó, me gustó bastante. Así que, bueno, creo que tal vez no hay algo más que comentar que el cubo de por sí es bastante bueno, entonces creo que algo que podríamos hacer es una competencia entre los dos, ya que tenemos dos cubos para poder ver cuál de los dos demora más, lo desarmamos, así, intercambiamos los cubos para desarmar. Tu cubo se siente más ligero, o al menos creo que el movimiento, como ya le has puesto más control, se siente el mío más espeso, pero me gusta espeso, porque es más controlable también. A mí me gusta que vaya mucho más rápido. Es un riesgo igual. Sí, es un riesgo que ya le vamos a tomar. Y espeso igual. Bastante espeso y sí, bastante controlable también. Por cierto, también la parte interna de los cubos es distinta. El color de plástico del MGC en la parte interna es un blanco muy notorio, en cambio en las piezas de Shadow son como medio transparentes. Es una diferencia un poco más por estética, tal vez a alguno le gusta más un color que otro. Igual no se nota tanto cuando estás el cubo así, hace nada más. Pero de repente cambian algo el giro también eso, porque las piezas internas también son importantes. Si se te sale una pieza interna, te puede hacer poco el cubo. Y si las piezas son de una forma distinta, son con ciertas formas distintas, igualmente también puede mejorar o empeorar el giro. Incluso hasta mi cubo con el logo de la tienda también. Una, dos, ya. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por vernos y nos vemos en el siguiente video.